Música Música ¿Buenas? ¿Lista no es? Ah va, aquí está, gracias ¿Es suyo? Es suyo ¿Es suyo? Sí, esas son las botellas A ella le dan un gaito a ella al padre ¿Cualquiera? Esa, esa, esa ¿Va a estar bien? ¿Al padre? Sí ¡Señor, Señor mío! ¡Pero vivir! ¡Pero siñor! ¡Eso, Dios mío! ¡Pero siñor, Señor mío! ¡Pero siñor, Señor mío! ¡Gracias por ver el video!